Acaricia mi momento, ven junto a mi De la del último beso, en el más profundo De la de mis sentimientos, y de los De la de los silencios, cinco minutos Acaricia mi momento, ven junto a mi De la del último beso, en el más profundo De la de mis sentimientos, y de los De la de los silencios, cinco minutos